El Creepypasta, la imagen maldita de PDF, el perro sonriente Smydo, un demonio que se decía que cualquier persona llegara a ver esta imagen, no solo quedaba maldito, sino la criatura que contenía, que parecía más bien un perro, lo iba a perseguir por la eternidad, hasta que este se quitara la vida, hasta que este quedara en la locura.